Los Maestros del Sabor Grupo Los Monjes De Victor L Todo el amor que yo te di Tu sabes bien te nació del corazón No te importó todo el querer Y como un tonto yo siempre te brindé Dime por qué, por qué razón Hoy vienes tú implorando compasión Que gano yo, que ganas tú Con remover las heridas de este amor No creas que por qué Nos amamos con pasión Hoy puedes regresar a causarme más dolor Se te olvidaba que en las cosas del amor Cuando un amor se va Siempre llega otro mejor No creas que por qué Nos amamos con pasión Hoy puedes regresar a causarme más dolor Se te olvidaba que en las cosas del amor Cuando un amor se va Siempre llega otro mejor Llega en la hoja ¡Está todo esto! ¡Vamos! ¡Es que te olvidaba que en las cosas del amor إ Todo el amor que yo te di Tú sabes bien me nació del corazón No te importó todo el querer Y como un tonto yo siempre te brindé Dime por qué, por qué razón Hoy vienes tú implorando con pasión Que gano yo, que ganas tú Con remover las heridas de este amor No creas que por qué nos amamos con pasión Hoy puedes regresar al enferme más dolor Se te olvidaba que en las cosas del amor Cuando un amor se va siempre llega otro mejor No creas que por qué nos amamos con pasión Hoy puedes regresar al enferme más dolor Se te olvidaba que en las cosas del amor Cuando un amor se va siempre llega otro mejor No creas que por qué nos amamos con pasión Hoy puedes regresar al enferme más dolor Se te olvidaba que en las cosas del amor Cuando un amor se va siempre llega otro mejor Ahí nos vemos Ahí nos vemos No creas que por qué nos amamos con pasión No creas que por qué nos amamos con pasión